Un arreglo entre lo que es el vecino y la municipalidad. La municipalidad lo que hace es el tratamiento topográfico de la cuadra, prepara el terreno y pone la mano de obra de lo que es de pavimentación. Y el vecino aporta lo que es material. Tenemos alrededor de 25 o 30 cuadras ya planteadas con este sistema. Es una inversión para el vecino tener asfaltada su vivienda. Rolson tiene más o menos el 25% de sus calles asfaltadas. Y ese 25% está muy deteriorado, ya sea por intervenciones que se han hecho y por lo viejo que está el hormigón y las calles. Nosotros hicimos un reglamento completo de eso. Y estamos bachando en este momento lo que es el centro. Y así nos vamos a ir alejando, acercándonos a los barrios. Hace como tres o cuatro años venía hablando con los vecinos de 4 de 20 y con los del frente del comercio. De alguna forma puede ser pavimento. Bueno, llevó un poco de tiempo. Y este año arrancamos a charlar en el mes de agosto. En septiembre estuvo dos reuniones de intendente con su equipo. Los pusimos de acuerdo y bueno, hoy una realidad. Se empieza a hacer el pavimento. En 18 cotas de 686 pesos. De ahí uno puede pagar uno, dos, tres, lo que sea, pero eso es el valor. Tener asfalto es... todo tiene mucho más valor. La casa, el terreno, es todo un beneficio para uno. Es importante el asfalto.